Y con esas palmitas nos vamos, arriba de rumba, quiero oírlas, mi puta. Si no palmeas, tacones a los menos, vienen tiras y cantos en el endi de estopa para disfrutar, preparados. Quisiera yo saber, que si yo gané por la vida, soy el caro de ti, que si lo hago por la vida, sé que ya no matas más. Y si quiero decir el amor, que mi vida es tu libertad. Quisiera yo saber, que esa parte de tu dormitorio, para que te rompe la piel. Quisiera yo saber, que si lo hago por la vida, sé que si lo hago por suerte, soy el novio de la muerte. Que se esconde en tu sorpresa, tengo risa y lo corriente. Porque me he tenido un llanto, porque cuando tú estás lejos, no me mata el corazón. Me corté, por una vez mi hija caí al cielo y me corté. Que arte crea su agente. Consume el reno de tus pelos y me olvidé. Porque me corté, me metero con tu piel. Y ahora sí, dame por ahí, desde arriba. Llevo la ruta, guapa. ¡Sube! Vamos a probar con la siguiente. Que me hajo esto para conocerse sobre la... ¡Cántalo! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!